Zárate, Zárate, Cócaro penal, ahora sí, penal, penal para una... ...y va hacia atrás, y el defensor le dice, jugala con el arquero, no, sigue metiéndose más atrás, Cócaro lo lee perfecto, le saca la pelota y cuando va a definir, le termina cometiendo infracción. Hola mis amigos, bienvenidos a nuestro canal, Noticias News ahora. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones, para que pueda ser notificado cada vez que publiquemos un nuevo video. Vamos a las noticias. Boca Juniors recibirá importante dinero por la venta de un jugador a Brasil. David Garzón, presidente de Huracán, confirmó la venta de Franco Cristaldo al gremio por 4,5 millones de dólares. Boca Juniors comparte el 50% del pase del atacante. Tras un gran año en Huracán, Franco Cristaldo será el nuevo jugador del gremio de Porto Alegre, según confirmó el presidente de Globo, en una operación que cerró en 4,5 millones de dólares. Le falta un tema fiscal, pero todo va por buen camino. Económicamente es un salto para él, se lo merece, dijo David Garzón, quien también desveló el valor del traspaso. De esta forma, Boca Juniors también celebra, ya que aún tienen el 50% del pase del futbolista y de esta manera recibirán alrededor de 2,25 millones de dólares por la venta del delantero. En este 2022, Cristaldo disputó 42 partidos con la camiseta de Globo y anotó 17 goles y repartió 10 asistencias, siendo uno de los jugadores más destacados del torneo de Liga. Gracias. 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 Gracias.